Desde Banco Nación disfrutamos el abierto de Madrid de séptima categoría. De remera rojo lo tenemos a Miguel Guardia, está ganando 4-3 este primer set. Su rival es Alberto Giorgi. Punto para Miguel, marcador 15 iguales. ¡Gracias! La deja en la red es Smash Miguel, así que Alberto está sacando 40-15. Error no forzado de Miguel Guardia, le permite a Alberto Giorgi quedarse con este game. Están igualando 4-4 en este primer set. La deja en la red Miguel, se pierde una buena chance. El que gane este game estará encaminado a quedarse con este primer set. Nosotros nos vamos a despedir, informó para Circuito Tenis Felipe Bernabéu. ¡Gracias!